...del tablero junto con el delegado episcopal, don Eloy Santiago y el primer teniente alcalde del Ayuntamiento de San Bartolomé, don Samuel Hernández en una invitación que me han realizado como consejero del área de presidencia del Cabildo de Gran Canaria para ver el resultado de una inversión, de una subvención que ya hace unos meses otorgaba el Cabildo de Gran Canaria a esta parroquia concretamente 49.000 euros aproximadamente en números redondos en los que principalmente se ha actuado, como han podido comprobar, en labores de impermeabilización de seguridad, de vallados, que son obras necesarias quizás a lo mejor no son las más estéticas, pero sí que son las obras funcionales para que este templo pudiera evitar esas humedades que aparecían en el salón y como no también hacer transitable esta zona de cubierta posteriormente nos vamos a acercar también al templo ecuménico donde vamos a visitar unas peticiones por parte del delegado episcopal y también de paso ya anuncio que dentro de unas semanas probablemente vuelva también porque la consejería ha colaborado en la iglesia de San Fernando es decir, aquí en este municipio pues vamos a actuar en tres parroquias a lo largo y ancho de toda Gran Canaria pues tenemos una línea directa entre la diócesis de Canaria y el Cabildo de Gran Canaria porque entendemos desde el área de presidencia que abarca también patrimonio histórico que el patrimonio religioso es patrimonio de los Gran Canarios es parte de nuestra historia y quizás si quitamos el patrimonio arqueológico lo más destacado después del patrimonio arqueológico es el patrimonio religioso por lo tanto no es una labor en la que cada entidad o cada administración vaya por separado tenemos que ir de la mano los ayuntamientos, el que me consta y San Bartolomé Tirajana ha estado ahí el teniente alcalde y la concejala Mercedes también constantemente solicitándonos pues colaboración directa, estrecha donde también pues ellos se comprometen en muchas ocasiones a redactar proyectos a mirar esas iniciativas que necesitan los colectivos y trasladarlos al Cabildo de Gran Canaria y evidentemente la diócesis puesto que este patrimonio está en sus manos y bueno y a todos nos tiene que doler que vayamos de la mano la diócesis, el ayuntamiento, el Cabildo y el gobierno de Canarias así que aquí pues prestar nuestra colaboración sincera y que sigamos viendo pues esas deficiencias y necesidades para mejorarlas en un futuro muchas gracias muchas gracias